Música Recuerdo la primera vez que yo te vi Después cuando entendí que tu eras para mi Mami yo te quiero, por ti me muero Y te soy sincero, que ando loco por ti mujer Mami yo te quiero, por ti me muero Y te soy sincero Mami estoy loco por besarte, acariciarte, abrazarte, quererte, sonarte Tu mereces a alguien que sepa amarte, yo soy quien te trata bien y en la cama te parte Nunca he visto a nadie como tu, que lo haga como tu, con tremenda actitud Una mujer de verdad interesada por el cruz y yo se que tu no crees en el principio Música Recuerdo la primera vez que yo te vi Después cuando entendí que tu eras para mi Mami yo te quiero, por ti me muero Y te soy sincero Y te soy sincero Que ando loco por ti mujer Mami yo te quiero, por ti me muero Y te soy sincero Recuerdo la primera vez que yo te vi Después cuando entendí que tu eras para mi Mami yo te quiero, por ti me muero Y te soy sincero Que ando loco por ti mujer Mami yo te quiero, por ti me muero Y te soy sincero Mami estoy loco por besarte, acariciarte, abrazarte, quererte, sonarte Tu mereces a alguien que sepa amarte, yo soy quien te trata bien y en la cama te parte Nunca he visto a nadie como tu, que lo haga como tu, con tremenda actitud Una mujer de verdad interesada por el flu Y yo se que tu no crees en el principio al sol Recuerdo la primera vez que yo te vi Después cuando entendí que tu eras para mi Mami yo te quiero, por ti me muero Y te soy sincero Que ando loco por ti mujer Mami yo te quiero, por ti me muero Y te soy sincero Después cuando entendí que tu eras para mi Mami yo te quiero, por ti me muero